Hoy comenzaron las preinscripciones escolares en unidades educativas de alta demanda. Existen dos modalidades de registro. Para evitar las largas filas de padres de familia en los colegios en busca de un cupo para sus hijos, por segundo año consecutivo se dio inicio al proceso de preinscripción en los más de 500 colegios de gran demanda. Desde las 8 de la mañana en diferentes colegios entregaron los formularios. Hemos iniciado esta mañana las preinscripciones. Tenemos 90 espacios para el primero de secundaria. Y estamos tomando en cuenta como primer requisito que tenga algún hermano acá en el colegio. Y segundo requisito es de algunos papás que trabajen cerca a la zona o vivan en la zona. Entonces hemos hecho un cronograma de preinscripciones. Y eso nos ha dado la posibilidad de que el ambiente esté despejado y cada cual sepa que día le corresponde. Y después de los 90 espacios hay una sobreinscripción, un número por encima de 90. Se reúne una comisión compuesta por la dirección distrital, junta escolar y dirección para hacer un sorteo y ver quiénes se quedan entre los que cumplen los requisitos. Sin embargo, desde tempranas horas de este miércoles, padres de familia hicieron fila en el Colegio Nacional Florida para llenar el formulario. Sí, estamos en la fila aquí para inscribir a mi hijo. ¿Desde qué hora? Desde las 4, desde las 4 de la mañana. Hemos venido temprano para recibir el formulario. ¿Usted va a entrar al sorteo? Al sorteo va a entrar. Estamos esperando para poder inscribir. Así es, estamos aquí a la espera. Vamos a esperar a las 8 de la mañana. Y si llegamos a completar el grupo estaría bien. ¿Cuántos hijos? Uno solo. ¿Por la zona? ¿Zona? Sí. Sí, esperando acá para llenar el formulario. ¿Quién le han informado a la unidad educativa? Todavía no nos informaron nada. El plazo que ha dado la Dirección Departamental de Educación para llenar este formulario es hasta el 17 de noviembre y el sorteo será del 26 al 30 del mismo.